Hola, buenas noches. El Servicio de Inteligencia Militar, el CIM, fue un grupo paramilitar policial secreto y represivo en la República Dominicana en los últimos años de la dictadura de Rafael León y de Astrujillo. Esta funesta organización aterrorizaba a la población con crímenes y torturas y tenía en su nómina a miles de agentes secretos diseminados en todo el país que vigilaban hasta los más discretos pasos de toda la población dominicana. Esta es su historia. El dictador Rafael León y de Astrujillo implantó un régimen de terror basado en un aparato policial y militar que practicaba sistemáticamente la persecución, la tortura y el asesinato, tanto dentro como fuera del país, junto a un implacable sistema de espionaje y vigilancia, el CIM. Las primeras actividades del grupo comienzan en 1957, cesando cinco años después, tras la muerte del tirano. En orden cronológico, los jefes del CIM fueron los militares. General Arturo Espaillat, alias Navajita, desde 1957 a 1959. Coronel Johnny Aves García, sin formación militar, a partir de 1959 al 1960. Coronel Candito Torres, alias Candito, desde 1960. Y el Coronel Roberto Figueroa Carrión, desde 1961 hasta su disolución en 1962. Entre sus variadas funciones estaba la de vigilar, atemorizando a la gente de la calle en general y en particular a los funcionarios públicos y los miembros de las Fuerzas Armadas. El objetivo era esencialmente obtener información y defender a toda costa los intereses de Trujillo, además de someter a los opositores al régimen. Al integrante del CIM se lo conocía popularmente como Calié. Solían patrullar y desplazarse en autos Volkswagen modelo Bill color oscuro, llamados cepillos por la población. El CIM tenía varios centros de tortura, como la cárcel del 9 o la cárcel de la 40, donde sus integrantes aplicaban a los prisioneros los más crueles e infernales suplicios introducidos por Johnny Aves García, entre ellos el trono, el cual era una especie de silla eléctrica armada con el asiento de un jeep. Para la salud del régimen, la hegemonía de Johnny Aves García coincidió con el desequilibrio psíquico que produjeron en Trujillo las invasiones de Constanza, Maimón y Esteroondo en el año 1959, hechos en que participaron muchos hijos de familia que habían contribuido a formar su era y que colaboraron estrechamente con el dictador en los días en que el país gozó con mayor amplitud de esa larga paz octaviana. El CIM fue disuelto por el Consejo de Estado dirigido por Joaquín Balaguer a finales de 1961, principios de 1962, después de la caída de Trujillo. Balaguer, al referirse a esta organización, afirmó Los calieses del CIM, esa banda de fascinerosos, queda extirpada del Estado Dominicano con aquel discurso demagógico luego de haber sido parte integral de los 30 años de la dictadura. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Istombra y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches. Buenas noches.